Palabras nunca dichas a su justo tiempo Besos no entregados en aquel momento Y tú, lejos de aquí Cansada de extrañarte una noche tras otra Y tú, sin darte cuenta que la vida es corta Y yo, solo por ti La historia se repite una vez más Y tú esperando solo una señal Promesas incumplidas, sueños rotos Hay tanta distancia entre nosotros Mi corazón no quiere más tu amor Viene y me pregunta si te vas Eso es todo lo que tú me das Para ti es un juego nada más Yo buscaba algo de verdad Ah, 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 ah Palabras nunca dichas a su justo tiempo Besos no entregados en aquel momento Y tú, lejos de aquí Cansada de extrañarte una noche tras otra Y tú, sin darte cuenta que la vida es corta Y yo, solo por ti La historia se repite una vez más Y tú, sin darte cuenta que la vida es corta Tú, esperando solo una señal Promesas incumplidas, sueños rotos Promesas incumplidas, sueños rotos Hay tanta distancia entre nosotros Mi corazón no queremos más Mi corazón no quiere más tu amor Mi corazón no quiere más tu amor Viene y me pregunta si te vas Eso es todo lo que tú me das Para ti es un juego nada más Yo quería algo especial Yo buscaba algo de verdad No me haces incumplidas, sueños rotos 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 Sueños rotos Sueños rotos No me haces incumplidas, sueños rotos